Ay bendito, Mervin Cesarín, tu coquito, Román Uy, ya pasó una semana y no sé Si llegara un mañana y volver a tenerte en mis brazos No sería por mí, sería por ti No te buscaré, no, yo no Reconozco que tú eres mi grande amor, mi amante tú Te marchas de mujer para yo ir a tus pies a llorar Sé que es grande este amor, porque orgullo es mayor, no lloraré Me duele el corazón, pero más fuerte es mi valor No me humillaré Si algún día tú decides volver a mí Bienvenida, aquí te esperaré Y si espera, que yo vaya a tus brazos Y me arroje a tus pies a llorarte, mujer Adiós, mi amor, que te vaya bien Reconozco que tú eres mi grande amor, mi amante tú Te marchas de mujer para yo ir a tus pies a llorar Sé que es grande este amor, porque orgullo es mayor, no lloraré Me duele el corazón, pero más fuerte es mi valor Reconozco que tú eres mi amor, mi amor Reconozco que tú eres mi grande amor, mi amante tú Yo lloraré Si por alguna razón decides volver Esa es tu decisión Esa es tu decisión Cuánto sabor Renovar Reconozco que tú eres mi grande amor, mi amor, mi amor Reconozco que tú eres mi grande amor, mi amor, mi amor